El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunció hoy que firman un convenio por 10 millones de vacunas, vacunas que van a poner a disposición de la nación. Se trata de la vacuna Covaxin del laboratorio indio Bharat Biotech. Así lo anunciaba. Este es un anuncio muy importante para nosotros, no solo por el enorme esfuerzo que venimos haciendo para conseguir vacunas, sino también por la proeza administrativa y legal que se ha cumplido para poder llegar a la firma de este contrato. Y que en esto quiero ser tremendamente claro porque también se ha utilizado para hacer daño, para generar una especie de competencia, como si esto fuera una carrera por conseguir vacunas de los gobernadores o de empresarios o de lo que sea. Primero, trabajamos con laboratorios. Segundo, los laboratorios, por supuesto, que priorizan a estados nacionales primero y subnacionales después. Por eso se sabe que cualquier laboratorio, de la misma manera que nosotros, está en contacto con el gobierno nacional. Esto es un poco también, contribuye, me parece que es sano cortar esta especie de psicosis que se intenta armar, de quién lo hace, quién no lo hace, de qué manera. Me parece que la cuestión es conseguir vacunas para los argentinos. Por eso, lo próximo que digo es que si fuera necesario y en el momento que estén disponibles las vacunas que consigamos, se las vamos a ofrecer al gobierno nacional para que las distribuya entre todas las provincias de la Argentina. Bueno, parte de ese anuncio que hacía hoy el gobernador de la provincia de Buenos Aires, vamos a sumar en esta noche la voz de Carlos Bianco, jefe de gabinete de esa provincia, justamente para conocer más detalles, al menos los que podamos conocer hasta ahora. ¿Cómo está, Carlos Bianco? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, un anuncio muy importante, ¿no? Imagino las negociaciones de fondo, la provincia debe haber hablado con varios laboratorios. Sí, sí, sí. Nosotros desde agosto del año pasado empezamos nuestra primera negociación, acercamiento, contacto con el laboratorio Gamaleya, con el Fondo Ruso de Inversión Directa, para obtener la vacuna Sputnik, después esa negociación escaló a nivel nacional, pero desde entonces nosotros nos hemos juntado, hemos tenido contacto, hemos tenido videoconferencias, llamados telefónicos con absolutamente todos los laboratorios del mundo, inclusive con muchísimos intermediarios que decían tener vacunas para venderle a la provincia o a la nación, etcétera. Las negociaciones en general de las provincias con los laboratorios son un poco más complejas, como decía el gobernador, porque los laboratorios nos han dicho directamente que siempre prefieren trabajar con gobiernos nacionales, muchos nos dijeron que solo trabajaban con gobiernos nacionales por malas experiencias que habían tenido con algunas negociaciones con gobiernos subnacionales, pero bueno, en este caso el laboratorio Bharat Biotech de la India con sus representantes en Argentina, hemos trabajado también con las autoridades del laboratorio en la India, con el embajador de la India en Argentina, hemos trabajado la verdad que muy bien, nos ha dado una gran mano y bueno, por suerte pudimos firmar este acuerdo de aprovisionamiento por en principio 10 millones, extensible a 15, en rigor son 15 millones de vacunas que se podrían obtener en el marco de este acuerdo y lo que dijo muy claramente el gobernador, es un acuerdo complementario a las vacunas que está obteniendo y que está distribuyendo de manera masiva el gobierno nacional en todas las jurisdicciones de nuestro país. Es un muy buen número, 15 millones es un muy buen número. ¿Y los plazos, Carlos? Porque no está reconocida por ALMA todavía, ¿cuáles serían los plazos para poder avanzar? No, no, por eso, la ejecución de este acuerdo implica cuatro condiciones, el primero obviamente es que la vacuna se apruebe en ANMAT, el laboratorio ya hace un tiempo ha entregado toda la documentación, hace unas semanas una documentación adicional que se le solicitó vinculada con los estudios clínicos de fase 3 para obtener la aprobación de emergencia como han hecho las otras vacunas que están aprobadas en Argentina, la segunda condición es que el gobierno indio levante las restricciones a las exportaciones la India tuvo su pico de casos hace muy poquito, ahora empezaron a reducirse, así que también depende de una definición política del gobierno de la India. En tercer lugar, en ese caso el laboratorio nos va a decir en cada momento cuál es la disponibilidad de vacunas y nosotros de acuerdo a las necesidades que tengamos, en caso de que nos hagan falta esas vacunas vamos a estar ejecutando la operación a través de las distintas órdenes de compra, pero no hay un plazo establecido para que sea efectivo si el contrato tiene una duración de un año. ¿Qué tal Bianco? Sabemos de la Covaxin que es una vacuna que tiene ya sus tres fases completadas, que tiene un ensayo clínico con resultados muy positivos, que es la vacuna que más se aplicó en India, lo que quería saber es si esta negociación fue la que prosperó de varias o si la provincia de Buenos Aires eligió especialmente la Covaxin y si la pregunta es que fue con varias, ¿por qué prosperó este contrato y no otro? No, mira, ahí con los laboratorios, las negociaciones con intermediarios dejémoslas de lado porque por ahora, salvo algunas excepciones, tenía realmente muy poca seriedad. De los laboratorios las situaciones son tres. Con algunos laboratorios directamente nos pusimos en contacto y nos dijeron que solo negociaban con gobiernos nacionales, con estados federales, muchos de esos nosotros los hemos derivado y están actualmente en negociación con el estado nacional, están en conversaciones con el estado nacional y en los restantes, bueno, en este caso hemos ya cerrado un acuerdo de aprovisionamiento y en otros casos estamos trabajando, nosotros seguimos trabajando con varios laboratorios más para ver la posibilidad de cerrar un acuerdo de aprovisionamiento similar a este. Nosotros hemos definido y junto con ellos que sean estos contratos abiertos y flexibles porque va a depender también de las vacunas que vayan llegando, que vaya consiguiendo el gobierno nacional si hacemos la compra efectiva o no, quizá eventualmente no haga falta, por eso se trata de contratos flexibles y abiertos como nosotros se lo hemos planteado al laboratorio y el laboratorio ha estado de acuerdo. O sea que la provincia mantiene negociaciones activas con otros laboratorios. Absolutamente y las vamos a seguir manteniendo en tanto y en cuanto sea necesario. La covaxin, perdón, es una sola dosis, no sé si lo mencionó, es una sola dosis, son dos dosis. Son dos dosis. Dos dosis, bien. ¿Y cómo está hoy la vacunación en la provincia de Buenos Aires? Mira, la verdad que muy bien, en el día de ayer superamos los 4 millones de personas vacunadas, al menos con una dosis. En el día de ayer también cumplimos otro récord que fue vacunar en un solo día 104.600 personas, 104.600 bonaerenses en toda nuestra provincia. Hoy seguramente estaremos en un número muy similar cuando terminemos de hacer la carga de las vacunaciones del día de hoy. Así que la verdad que marcha viento en popa. Marcha viento en popa la vacunación. Han llegado muchísimas, millones de vacunas que ha conseguido el gobierno nacional. Así que nosotros estamos abocados todos estos días a avanzar muy rápido con el proceso de vacunación y aprovechar las nuevas medidas de cuidado que nos dan cierto aire. También con una caída importante de los contagios en los últimos días respecto de los mismos días de la semana anterior. Así que todas las perspectivas, por suerte, son positivas en estos días. La verdad que estamos cerrando una semana con mucha alegría, con mucha felicidad. Me parece que estamos viendo una esperanza en el corto plazo. Bianco, para que se entienda bien el criterio, vamos a un terreno hipotético, lo aprueba la ANMAT. La India destraba las restricciones que tiene para la exportación de vacunas. Empiezan a llegar esas vacunas a la provincia de Buenos Aires. ¿Cuál va a ser el criterio para determinar cuánta se queda en la provincia de Buenos Aires y cuánta entregaría el gobierno nacional? ¿Dependerá de las necesidades del momento y, en todo caso, la provincia las cedería a la nación o se las vendería a la nación? No, mirá, esa, llamemos la ingeniería logística y financiera, no la tenemos cerrada. Lo que sí fue muy claro hoy el gobernador, que el gobernador, en caso de que las compremos, las pone a disposición del gobierno nacional para que el gobierno nacional las distribuya de acuerdo al criterio que establezca. Venimos trabajando con un criterio poblacional, así que nosotros creemos que ese es el criterio correcto y, eventualmente, reforzar algunos grupos etarios que están en algunos lugares subrepresentados y en otros lugares sobre representados, como se hizo en su momento, que se le entregaron algunas vacunas adicionales a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires porque tenía una población más envejecida, digamos, de mayor promedio de edad. Bueno, ahora podría suceder tranquilamente lo contrario. Ahora comenzamos a vacunar, claro, una población más baja que se utilice ese criterio de distribución de acuerdo a la población de menor edad. Pero bueno, eso es una definición que va a tomar el gobierno nacional. O sea que la posibilidad sería que, si empiezan a llegar esas partidas, la provincia de Buenos Aires se quede con el mismo porcentaje que la recibiese la nación, digamos. Sí. Con el porcentaje que termine el gobierno nacional, en principio poblacional o algún porcentaje similar. Yo creo que también el gobernador en esto ha sido muy claro, muy solidario, respecto del resto de los argentinos. En ningún momento pasó por nuestra cabeza comprar solamente vacunas para vacunar a nuestra población bonaerense, al pueblo bonaerense. Es una definición política, ética y moral poner las vacunas en el caso de que las compremos a disposición de todos los argentinos y de todas las argentinas. Bien. Mañana comienzan a regir restricciones también sobre la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo se preparan los controles? ¿Qué se espera para este sábado y domingo? Sí, efectivamente. Mañana volvemos a la etapa de mayores cuidados, digamos, como había estado vigente durante la semana pasada, sábado y domingo. Recomendación general para la gente, quédense en casa, cuidémonos, bajemos la circulación, aprovechemos que están llegando muchas vacunas para no contagiarnos en estos últimos días, antes de avanzar con cientos de miles, millones de vacunas en la provincia de Buenos Aires. Solo salgamos para hacer las compras esenciales a los supermercados, a las verdulerías, a las farmacias, a las carnicerías, para abastecernos para el fin de semana y para la semana. Y después, recomendación general, aprovechemos, quedémonos con nuestras familias y cuidémonos muchísimo. Estamos teniendo buenas noticias en la Argentina, en la provincia de Buenos Aires. También hoy el presidente anunció que se va a empezar a producir la vacuna Scundit Vida en nuestro país con una escala bastante importante y que va a ser increciendo a lo largo del tiempo. Así que me parece que, como te decía antes, esto genera muchísima esperanza. Estamos empezando a ver cómo termina esta catástrofe que ha tenido la humanidad que se llama la pandemia de coronavirus. La última de mi parte, Bianco, la provincia anunció que a partir de mañana, corríjame, se empieza a vacunar mayores de 70. Sin turno, pueden asistir directamente, se los inscribe en el momento. Quería saber si eso respondía a una situación que detectaron. Tengo entendido que, sobre todo en los barrios populares, está costando que los adultos mayores se inscriban y se acerquen a vacunarse. Así que por ahí está una buena pantalla para fortalecer esa campaña. Sí, sí, sí. Justamente, no necesariamente, pero también a esa situación que hemos detectado. Lo que creemos nosotros es que ya hemos vacunado, de acuerdo al cálculo teórico de las personas mayores de 70 años que tiene la provincia, una gran mayoría de los que están inscritos. Y nos resta avanzar con ese pedacito de los que están inscritos, que todavía no se vacunaron, y con aquellos que no están inscritos. Pensamos también que si no se inscribieron es por alguna razón, un porcentaje será porque todavía debe tener alguna miedo, algún cuidado con la vacuna, sobre todo después de la campaña antivacuna que se ha desplegado, sobre todo a final del año pasado y principio de este año. Pero otro porcentaje de la población quizá no se inscribió porque no ha encontrado los medios. En ese caso, lo que les estamos diciendo es, vayan directamente en el horario de apertura de los vacunatorios a cualquiera de los más de 500 vacunatorios que tiene la provincia de Buenos Aires, lleven el DNI. El DNI solo sirve para detectar, para calcular la edad que tiene la persona, obviamente tiene que ser mayor de 70 años y tiene que tener domicilio obviamente en la provincia de Buenos Aires. Se lo inscribe ahí en el mismo vacunatorio, una persona los va a inscribir en el sistema porque esa es la forma de dar el consentimiento y se lo envía a la cola para la vacunación. Es un proceso muy rápido, muy eficiente y que nuestros vacunadores los hacen con mucho cariño, con mucho afecto, con mucho cuidado y con mucho amor, en este caso por los abuelos y las abuelas. Bien, bueno, van entonces sin inscripción mayores de 70 años a vacunarse. Carlos Bianco, muchas gracias. A ustedes, a ustedes, muchas gracias y buen fin de semana para todos. Gracias. Carlos Bianco, entonces jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, brindando más precisiones acerca de ese acuerdo. Por 10, se puede extender a 15 millones de vacunas Covaxin.